¿Saludaste? Sí, yo le hago así a una gente con un puño, ¿no estoy saludando? ¿Qué crees? ¿Cómo? Tengo un galleta de vaca. ¿Por amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me están jugando, pero ya saben que yo tengo una batería baja. Mane, ¿están hablando...? ¡Mira! ¡Mira! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. ¿Ustedes saben lo que vamos a hacer hoy? No, pero... No, pero... La avenida viene de camino para acá. Otra no es tan amigo como de la avenida. Entonces, tú la vas a tratar mal. Yo sé que ella es muy cercana, así, conmigo. Y yo sé que ella a mí no me va a contar fila. O sea, ella para mí se va a ir como a los cinco minutos. Dios mío, qué locura. Pero vamos a tratar de alargarlo lo más que podamos. De gustarlo. O sea, lo más que podamos, Otra, tú vas a estar como que sí y como que no. Ok. Yo voy a estar como que si ella me habla y le respondo lo hace lo du normal. Y José, tú vas a estar normal con ella, como tú eres. Ok. Tú vas a dejar de eso, porque yo lloro. Ahora, ¿yo qué hago con esta mierda? Pues yo dije, Camila, ¿y qué? ¿Hijote, y qué? ¿Por qué di? ¿Me puedo traer a plástico? No, 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 ojo. Nunca te vaya la defensiva, porque ya, si tú te vas a la defensiva, te conocemos. Te la va a llevar. Y se la va a llevar. Tú vas a estar normal ahí, ven y te decía yo que normal. Nada de que ni de cámara, ni de broma, ni de cómo le fue, nada. Tú vas a estar chillin' como tú eres con ella en todos los videos. Ok. Como tú eres con ella detrás de cámara, de todo. Mientras tanto, suscríbanse en los tres canales. Dejle like. Dejle like, comente, activa la campanita, porque viene mucho contenido duro. Y ya estás en el video, digo, ¿sí? Mi amor, déjale hablar a mi vlog, pero no me presto la cámara. ¿Y tal, tu vlog? ¡Yay, Javi! ¡Yay, Javi! ¡Yay, Javi! ¡Yay, Javi! ¡No! ¡No, nada, Jiménez! ¡No! ¡Dile hola! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! Por intercambio. ¿De verdad? Sí. No, hambúrguer. Y todo. Esto viene con papá. ¿Tú dices? ¡Ay, pero tú eres más lindo en persona! ¡Tú eres una leche! Dicen que no tiene más. No, pero yo le pido inscrito a este contenido. Tú sabes que yo no me presto. Solo dile hola, Benito. Que Camina me presto su cámara, porque yo voy a hacer un vlog. El punto es que no se va a parar de grabar. Y vamos a grabar aquí. El título del video va a ser de que... 6 influencers en un Airbnb. ¿Cómo uno lo pasa y eso? Ahí está JJ. Dile hola. Dile que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a nuestro canal, que somos influencers y el sistema de su apoyo. El video de hoy es 6 influencers en un Airbnb. ¿No puede parar de grabar? ¡Chimene va a llenar la nevera! ¡Ahhh! 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 Y lo mejor de todo es que cuando me pregunten que por qué no tengo pareja, ¿cómo es que eso te tengo? El amor soy un idiota. ¿Solo? ¿No? ¡Ah! ¿Cómo es? Hace una inspección. ¡Ya Benito cállate! ¡Siéntrate! ¿Cómo siento por qué chico? ¡No se puede terminar y grabar ya en que le quiera un tro... ¡Cuidado! ¡Esto no va a salir! Esa fase no lo van a ver el pan de pie. Esa chito de Benito. Vamos a ponerlo ahí, para que pierda el hambúrguer. Yo te pido un hambúrguer hermanito, no importa. Yo pedía pollo. Que pollo ni pollo, siempre con un bendito pollo y pollo y pollo. Coméntate el muro. ¿Dónde está el muro? ¿Dónde está el muro? ¿Por qué no me ofrecen a mí? ¿Por qué me hacen esto? Este es un muro largo. ¿Ves? ¿Este es corto o largo? Largo. Este es bien largo. No he vuelto. Este es bien largo. ¿El qué? Como un Uber. Pero no hemos empezado a grabar. Mano, pero yo te pedí cena. Pero no tú pediste hamburguesa y yo le compro pan. Pero te pido tu taco. Tú la vas haciendo demasiado. Ven y te soltale en banda, José. Porque yo no quiero que ella se vaya. Y paga el teléfono y me explica con él. ¿Quién quiere que se vaya una de mí? Mi amor, ¿y por qué te dicen que te pido un Uber? Tú te acomodaste tú. Pero ¿qué es lo que te pasa? Porque tú te vas. Tú sabes que tú no te puedes ir. Para mi video. Tú nunca tomas un video. Mi hijo veniste. Pues estoy. Y tú vas hasta hoy. Mira a Jiménez. Y él es. Suscríbanse a este contenido que no se van a arrepentir. ¿Y él es? ¿Y él es? Jiménez, ¿con quién ha sido tu mejor relación? Jiménez, ¿con quién ha sido tu mejor relación? Yo cocino. Creo que va a ser una cosa. Lo primero que ha cultivo. ¿Cuál es enfocada? ¿Qué? Jayla. ¡Hey,易сти! ¿Qué? No, no ves si querés grabar Camila. ¿Qué no les pasa? ¿Ah, qué no se puede pararon nada? Hay una luz fea de Jiménez. Cinco preguntas al señor Jiménez. Jiménez ¿con quién ha sido tu mejor...? ¡ Hay, Dios mío! ¿Con quién ha sido tu mejor...? Mi mamá va a dar la primera letra Yo sé con quién Oh! Pero de las redes Es que él le hizo todo un tau ¿De las redes? Sí De las redes Y hubo una que si uno se captura, mi amor, tú la dejas disfrutar Esa es mi amiga y mi hermana Habla, habla Rosa, habla Rosa ¿Quién fue? Es que él no se la va a dar Él es de los... A ver, la dejas arriba No, 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 no No, 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 no Un polvo de deja, mi vida Tu sabes como que ese solo Ahora, con Pamela ¿Verdad? AY! Es verdad, no, no, pero fue uno que fue así ¡Hey! Con mi, tato y todos, me encantan como machaca, me tienen el tambílín Pero yo les doy la raca Mira, es este, es el mejor p*** de Jiménez, Pamela O sea, o sea, ese Un polvo, pero eso No, pero mi amor, no, no es eso Si no lo que me gustó, porque fue como f*** Déjame yo poner la dirección. Por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Me estás montando pilas, ya sabes que yo tengo una batería bajita. Pero montando pilas, ¿cómo? Pero montando pilas, ¿cómo? No, tú lo pones así, ¿por qué? Esto es, espérate, ok, mira. Primero, ¿tú vas a subir todo eso de verdad? Claro. Mira, apaga la cámara. Ok, ok. Se da una discusión aquí ahora porque ella fue quien llegó, ella saludó. ¿Tú saludaste? ¿Saludaste? Sí, yo le hago así a una gente con un puño, no estoy saludando, ¿qué quiere? Que le coma la boca. ¿Pero qué? No, no, ¿tú saludaste? Ah, sí, sí, ella me hace así. ¿Por qué tú estabas grabando? Usted le había ido saludando desde que usted llegó. Ay, señor. Comenta aquí debajo, sí o no. ¿Qué tú estás haciendo? No, aquí no, aquí no. Allí, mira, para afuera. Ay, Dios mío, mira. Entendiendo, mira. Para afuera, para afuera, rápido. Para afuera, ¿qué pasa? Ok. Ay, Dios mío. ¡Jimene! Mira, nos van a Botavia aquí. Jimene no vuelve. Jimene no vuelve. Espérate. Atención. El diablo debajo. Espérate, cállese. Todo eso. No, él no va a gastar un maqueno. Ay, Dios mío, él se metió para el baño, señores. Eso es normal. Está en el baño. ¿Qué está haciendo Jimene en el baño? Comenta en el video de José aquí abajo. Gracias. Este video es tuyo, es mío. Mira. Espérate que le estoy pidiendo la cena. Mira cómo estoy. Mira, ponme eso derecho. Por favor, ponme eso derecho. Te lo siento como doblado. ¿Cómo lo vas? Te hice tu contenido heavy. Gracias. Ahorita los títulos son Venite y cambie la semana. La hamburguesa es tuya, que no tenga qué. Mostaza. José está pidiendo comida. Miren, se le quedó la ropa. Esto pasa por estar... No, por lo menos no tengo el penecito como yo. Bueno, mejor te digo algo. Ay, salimos de la defensiva. Mana, yo vi este producto. Eso no mueren todos los hombres. Está bien, porque tú lo has visto. Lo quieres ver, yo te lo enseñaré. Pero tú estás aquí ya. Esa parte yo no voy a empezar a cortar. Porque tú sabes que tú no puedes salir así como... Ah, no. Tú dices nada, nunca vas a dejar de grabar. Si vamos... No, no, no soy de verdad. Tú tienes que cortar todas las partes mías. No, mi amor, espérate. Ah, no, pues con ti. ¿Por qué con ella preferencia? Mi amor, porque tú sabes que tú... Ah, yo, mi amor. Tú haces un destarte en la red. No, me oyes otra. ¿Y tú vas a poner este cabellito y te digas que este es como la mala? No, mentira. No, la mala siempre soy yo. Eh, va yo. Mira este, usted fue de acá. Ve, vamos a grabar. Vamos a hacer contenido, Mara. Ay, no. ¿Tu taquillas? Es la taquillada. Saludame, bella. ¿Qué quiere que yo salga de un video musical de él? ¿Cuánto le curarías? ¿Sale en uno mío? Dile alguno. Es uno mío, otro no puede salir. Es uno mío, otro no puede salir. No puede salir uno mío. Estamos grabando. No puede salir uno mío. Si yo no te pago, tú no sales. Venga, pon esto bien aquí. Tú eres un bagre con ropa bien vestida. No, es un bagre exclusivo. Es que yo no puedo ver. Es que yo no puedo ver ahí. ¿Cuándo está visto un bagre exclusivo? Mi hermano. Yo. Espérate, José. Oye, que eres un bagre exclusivo, dice ella. Espérate, que te va a caer. Ah, o sea, ella está diciendo que hay un bagre. Bueno. Tienes que bajar esa. Ya quiero. Y yo que no me he cepillado. Ahí, ahí. La venita dice que hay un bagre. Exclusivo, dijo. Exclusivo. No era un bagre, madre. No era un bagre. Quiero saber que bagre es exclusivo. Mira, no me di así la cara. No, no, no. No, no, no. Va, va, va. El papá es el papá de nosotros. Por otro, el papá es el papá de nosotros, todo hijo. No, 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 no. El único que paga. Era peces de pesetas. Mira, J. Eso es lo que la gente no entiende. Que es lo bagre cuando come mejores mujeres que ustedes. Ah, él me dijo bagre. O sea, yo como mejores mujeres que ustedes. No. No, mi amor, él tiene gente de dinero. Ah, yo no tengo dinero. Ah, yo no tengo dinero. Ah, yo no tengo dinero. Es un muelvo. Es un muelvo. Ay, corta. Oye, él está con muelvo. Sí, sí. Mira, corta esa parte. No, no está grabando. Porque no está grabando. Cuando está en rojo, no está grabando. Oh, ya, ya. ¿Y por qué no está grabando? Porque no, mi amor, porque tú estás como media, media poca. ¿Quién te dijo? Ya estamos para allá. Ella quiere. ¿Y tú vas a dejar eso así? O sea, que podamos hablar siempre. Todo el tiempo, mi amor. Porque es una hora. Seis horas. Seis influencer en un Airbnb. Este es el contenido de hoy. Espera ir al compadre que no es influencer. Dale. ¿Y quién es el padre? Si, yo, ella que yo paga. Es mentira. Pero que él sabe que J nunca va a tener nivel mío. J se puede meter a donde hago poker ahora mismo. Ser camarógrafo muchísimo. ¿Y por qué no va a tener nivel? Dice eso. No tiene nivel J. No está acá 30.000 canciones. Y yo con una. Pero tú tienes nivel. Mira, yo con una. Te hago la mierda 50 veces. Dale, con la mierda. Tú sácate una de las risas y no llego a ningún lado, mi mamá. Oye, que oye. La de las risas no llego. Oye. ¿Y tú qué se siente? Toma la cámara. Toma la cámara. Toma la cámara. Toma la cámara para que la gente comente abajo. No, pero la vaquita ahí, Oso. Para tu lío, ponela después y está bien. Grabando. Ahora sí, dale. Habla. Habla tú. ¿Qué se siente? Tú tienes nivel y sigue siendo el mismo padre. Ay. Ey. Disculpa, me disculpa. Pero mira, eso sí que hay un rayo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Él sabe de oro. ¿Y qué es? Esto sí. Mira, esto sí. Acabe de oro. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Mira, el oro no brilla así, mi amor. Te engañaron. José Aria joyería, oíste. José Aria. Joyería. Mi amor, te lo fui yo. Enséñame tu cuenta si tienes más dinero que yo. Te dejo que me acabe. No, no tiene más que la tuya. La de mi mamá sí quiere que yo lo traje porque yo no tengo cuenta todavía. Yo soy. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque la voy a hacer que cuando sea más grande. ¿Cuántos tienes? Aprenda. Aprenda. Sigue hablando. ¿Eh? ¿Que sigue hablando qué? Mira, se paró. Que yo no puedo grabar nada. Se paró. Se paró. No. ¿No tú sabes cuando estás rojo no te grabamos? Yo estoy bacánísimo. No, 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 no. Vete, helado. ¿Cuál es el papá? Ustedes van a saber más que yo no es mi cámara, no es tu tenis. Guay, es bonito la cámara. Pero muchas veces. ¿Cómo es? Pero ven acá. ¿Va a tener que dar un buen periodo? ¿El editor tuyo tiene que...? El editor tuyo tiene que... El editor tuyo tiene que... ¿Y que tú tiene el culo? No se abre. Ay dios mío. ¿Qué pasa? El editor tuyo va a tener que... Me vas a moletizar mi viejo. ¿Tú me vas a dar lo que haga el video? ¡Ah! Es doscientos dólares. Y eso no es para ti. Ven, ven. Si tú tienes tantos puertos, mi amor. ¿Por qué tú no te pones tu cabello? ¿Tú 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 te pones tu cabello? No. ¿Un cara a cara? Si te da una galleta, no es mi culpa. No. Es que yo mira. Yo no voy a discutir con él. Porque él no está ni al nivel mío. Ni en Instagram, ni en TikTok, ni en ningún lado. Ni musical. Tú sabes. No. Y él por sacar esa música. Él se cree que él está así que en altura. Véalo. Entonces él no va a llegar nada. Porque la gente que se quema es lambón. Lambón no es irrealista. ¡Lambón! ¡Lambón no es irrealista! ¡Lambón no es irrealista! ¡Lambón no es irrealista! ¡Lambón no es irrealista! Lo que pasa es que yo no lo tengo para tener todos los días. Pero mi amor se está subiendo y ya subió en algún momento y yo subí. ¡Ya, ya! Llego cuatro meses en la red de... ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! ¡Lambón no importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Y tú también la veniste. Y tienes tiempo que yo. ¡No le hagas caso! ¡Ven, sacale los piojos! ¡Porque venga! ¡Sácalale los piojos! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! Porque la gente así nunca llega a nada. ¡Nunca llega a nada! ¡Es un ratico! ¡Es un ratico! ¡Es un ratico! ¡Y se apaga! ¡Un ratico! ¡Mira la B.U. ¡La B.U. de que es fuerte y se apagó de una vez! ¡Pues no tiene propudencia! No, porque la gente que se cree mucho nunca llega a nada. ¡De la vez estoy creyendo! ¡Dios mamá, dame mi tesis y la gente! ¡Decida a ver qué crece! ¡No mamá, no está creyendo! ¡No mamá, no está creyendo! ¡No mamá, no está creyendo! Si tú tienes nivel, como tú dices. No estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Pero si tú tienes nivel, ¿por qué? Tú tienes ese vocabulario, si yo tú debes decirme educado. Por el nivel que tú tienes. ¡Mira, por favor, dile que la cadena del está brillando mucho y me está dando... ¡Te estoy apagando la tuya! ¡Es un baño de oro! ¡Así popa, te estoy apagando la tuya! ¡Es un baño de oro! ¿Y qué es eso? ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Por qué no vas a ver contigo con mi cama? ¡Ese es el baño de oro! ¡No José! ¡Pero ese! ¡Ya tengo el papel ahí! ¡Gracias! ¡Ah bien, pídate la peluca que vamos a ver que es más bonito! ¡Y eso! ¿Y el qué? ¡Pídate la peluca que la gente va a ver que es más bonito! ¡Estoy bueno! ¡Gracias! Yo sí soy una niña. ¡Mira eso pasa cuando tú rechazas a los tígeres porque él me quería besar los otros días! ¡Y yo le hice así! ¡Mándale el corte a la gente! ¡Mándale el corte a la gente! ¡Y eso pasa! ¡Rapunzel! ¡Eso pasa! ¡Yo lo mando como ni siendo el único hombre! ¡Mándale el corte a la gente! ¡Ni hombre! ¡Ni hombre! ¡Para mí J.H.D. ¡Para ti! ¡Tienes J.H.D. ¡Para mí J.H.D. ¡Para mí J.H.D. ¡Para mí J.H.D. ¡A mí J.H.D. ¡A mí J.H.D. ¡A mí J.H.D. ¡No! ¿Qué le vas a defender a ella? ¿La van a defender a ella? ¡O sea, en verdad no sería bien! ¡No! Yo se lo dije al niño, yo voy a aportar por el puerto porque así está muy complicado. O no, yo lo tomo para que lo acabe con el igualito. ¡Para mí J.H.D. ¡A mí J.H.D. ¡A mí J.H.D. ¡Yo lo que tengo en mi cuarto y mi jose no sé con lo que entiendo! ¡Díganle que yo te voy a atar yo y voy a responder! ¡Aaah! ¡Un abrazo, vamos! ¡Abrazo! ¡Vanel, un abrazo! ¡Vanel, un abrazo! ¡Vanel, un abrazo! ¡Ella viene en actitudes por ahí mamá! ¡Mira J.H.D. ¡En actitudes por ahí! ¡Vanel, vanel, vanel! ¡Que se sigue creyendo en la película, perro! ¡Pero que película! ¡Vanel, están hablando! ¡Mira! ¡Están hablando contigo! ¡Y no relajes conmigo! ¡Háganla fácil! ¡No se le fue a unos compañeros de trabajo! ¡Pero tú sabes que si ella no crece algo muy bonito! ¡Se pone que se bloquea! ¡Y ella le montopila! ¡Porque si ella viene de grabado y viene alta de la vida! ¡Ya! ¡Viene su actitud! ¡Ay! 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 Ya se creció. ¿Estás en el día que empezaste? ¡Mami! Ya sigue con la palabra. ¡Que estamos ahora! ¿ продолжamos en el día 28 de... ...el día de los 2... ¡ Hoy estamos 28! Hoy estamos en el día 28 de los ameldo. De día de los 3. El mes cinco a las ocho y tres. ¿En el uno? ¡Yo! ¡Yo que le apunte! ¿Pero tú te puede que te estas hablando? Ella viene de en la actitud, yo te lo dije. ¿En aptitud conmigo? ¡Mírala! ¿Y tu defendiéndose? ¿Y por qué como tú le traization la puerta, entonces? ¡Ella vino a esa actitud, ¿Tú en la puerta! ¿Y quién estás llamando? No, sabes que Jeremy tiene que buscar la mochila ¿Por qué? ¿Porque yo? No, 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 no Pero tú, tú quieres que la cuente de esa parte, Mara Ay, yo sé, por qué te p*** Mira la otra, Mara No, a mí tú no me vas a dar tanta, mi amor Ahí ya ha salido una gente que me daba tanta Ya a mí no me van a dar más Tanta a mí, no me van a dar No, mi amor, mi vida, no Que no estoy fuera a contar esta Ok, quedó más río yo Ajá, ¿por qué? Ella me dijo así Porque tú empezaste primero, joder No, fue ella Pero ¿cómo pensáis? Dile, claro Ella décima voguera, ayás Y no se pegó, en la mano No se pegó, él se pegó La verdad, no crecesse Tampoco la doca, porque sí ya la tocó la tita Tú no tienes el medio No tienes el medio, la verdad, no crecesse Yo no, no te digas la verdad Pero ellaATA creció, porque parece que ya está pila Y por ese que la playa está tristita Si tuviera crecido tu hubiera como tú Los coreanos Los coreanos Tú sí estás aguando puto en ti ¡Ya tranquilo que tengo mamá! Te no 어디cae, no sé ni qué movieon уж a flow ¿Y tú sabes cuál es el dolor tuyo? Que yo estoy con Luri y tú no, tú no sabes dónde tú estás parado. Oye, me viste, el mío yo no me la voy a tocar. Mira, apunta la fecha. Parece que tú no vas a ayudar a la gente. Oye, este video tú sabes que tú lo vas a subir a tu canal. Apunta la fecha de Jota. Mi amor, porque esta es la botuca y yo se la voy a tocar. Yo se la voy a tocar. Ni siquiera te lo voy a hablar. Te estoy hablando, Matiño se da muy feo, que ahorita estoy poniendo fecha. Porque ustedes no saben, el mundo da mucha vuelta. Oye, ustedes ponen aquí, mañana no saben. Pero eso se le dice ajo. Pero eso díceselo a ella, mi loco, díceselo a ella. Es verdad. Eso está mal, lo que tú le dijiste, la vaina. No lo vamos a hacer otra vez, para ayudarse, también está mal. Pero es que ella me dijo a mí. Mucha cosa, algo está diciendo muchas cosas feas. ¿Cuál es la dinámica? Es la dinámica para ver a qué se matan aquí. No, vamos a hacer preguntas y respuestas. Esa va a ser la primera pregunta. La primera pregunta. Mira el copyright. El copyright, hermano. Empiezo, dale. La primera pregunta es para Jota. ¿Cuáles de las redes sociales no te caen? Que tú le dices, mira, me cae bien, pero ahora no. Me cae bien, pero ahora no. Exacto. Como que tú viste, porque como tú llegaste al show, tú, tú sabes, las vienes como uno puede decir. Tengo que mencionarla. Claro, cuando te la cloro. Ok, menciona que uno, uno y uno. Exacto. Ay, mi madre, te va a traer problemas. Ella misma, porque tú no la... Tú ni la conoces. Exacto. Exacto. Tú tenés que conocerla primero. Tú no la conoces fuera de los videos. Está bien Jota, ya le dijo él. Y tú veniste. A ver, no me cae mal nadie, mi amor. Tú, pero esto es una persona que tenía mal tiempo. Gracias al señor. A mí no me cae mal nadie. Ya vine a meterla, no a cogerla. Gracias. Y tú la estás cogiendo, mi amor. Tú la estás cogiendo, mi amor. Ya te la cojo, fue ella que se quita la pelu, que vamos a ver con lo más lindo. Está de camino. Vamos a meter link ahora, está de camino. ¿Quién te cae bien? Antes te caía bien, pero ahora no. Ahora no. El, el... No, estamos haciendo como... Él no va a parar de grabar. Tú sabes, las pajaritas. Acá hace los famosos colombianos. Exacto. Esto fue lo mismo que él me dijo. Acá hace los famosos, va en hostearía. Yo voy a hacer como un rengloma. Literalmente, todo. De que se levanta, el día le grabo todo. Yo estoy grabando todo. Ese es tu intimidada. ¿Qué te pasa? No, intimidada, no. Es que yo no como presión de gente. Yo defiendo. ¿Tú lo has visto cuando uno está en un campo, que la abeja está de que... Y le decís un guatresa con tanta moca. ¿Quién? Ay, yo. No, pues ella no quiere, pero darte el abrazo. Yo tampoco quiero. Porque ella no es más que yo. No, oye. Oye, como que él está. Un hombre que llegó los otros días. Pero ahora, mi amor, mi amor. Mira, está llegando los otros días. Cállate, José. Porque tú la estás definiendo. Ay, tú sabes que ella está mal. Ella está mal. Yo no estoy definiendo. Lo que pasa es que tú le estás tirando duro, y yo una dama. Entonces ella no se metió contigo. Ok. Ella está dentro de la atención a la misma gente. ¿Aquí va a salir? Mi amor, pero ella es mi invitada a mi vivir. Yo tengo que hacer todos los días. ¿Tú disto? Porque fuera lo mismo contigo. Ella es mi invitada. Ya, va a salir acá. Ya tengo que ir. Sigue, sigue, sigue. Llegó el señor. ¿Qué se siente? Ay. ¿Qué se siente? Todavía me he chupado. Todavía está. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Un secreto para las redes. A ver, a ver, a ver, a ver. Todavía, todavía tiene el guito. Todavía. Ya, los gímenes me la tiran. José. ¿Y qué lo que dice este tipo, marita? No, que lo que dice este tipo, ¿qué? ¿Eh? ¡Venga! 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 Te ha doblado, José, mamá. ¿Esto para dar un temita? Sí, de que pongo un temita. Ni lo ha pegado, oye. Sí, el señor. Ahí, la abuela. Ahí, ahí. Ahí. El abuela ha hecho como en esta video. Esa es el calmo. ¡Gracias! Y aceptando que la abuela es donde estuve el mundo y que es que la letra y de esto. ¡Deligencia! Él le está pagando la página. ¡Vira! Que no quiere ni que yo me la pegue. Vamos a ver el cabello. ¿Y por qué? ¿Usted quiere llevar la mano a peón? No, hermano, tú estás tan fuerte. ¿Y por qué? ¿Qué afuera? Cuando salga el video, después tú vas a ver. ¿Yo te hice algo? ¿Que si yo te hice algo? ¡Ah! ¡No, mi amor! ¡Mi amor! Ella siempre lo quiere pagar conmigo. Todo, todo, siempre. O te va a hacer algo, lo paga conmigo. Si yo te hice algo, lo paga conmigo si yo estoy aquí. Ella parece que te quillo. Fue por la banda del saludo. Fui yo que le reclamé esa. Que me saludó así y ella fue que llegó. ¿Y tú la saludaste así? Sí. Ella está distinto. Y tú estás de lampón. Oye, está tirando. Allí de mí adentro. Ve, graba. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es como la limpiecita Camila. ¿Dónde? Yo siempre estoy limpio. Ella me gustaba así. Sin nada. ¿De verdad? ¡Ay, Sancho! ¡Dos frecos! Se va a salir por YouTube de José. ¿Y? ¿Qué es lo que? ¿Te vas a casar? ¿Qué es lo que? ¿Te vas a casar? Yo. Camila, no estoy relajando. Tú sabes cuando ella me bloquea. A mí no me gusta que me estén jodiendo. Desbloqueate. Me bloqueo y me desbloqueo, bloqueo y me desbloqueo. ¿Tú estarías con ella? Dios, no es libre. En verdad, no. ¿Por qué? Veniste de allá de Villamelle. Ella sabe que allá los Villamelle no son fáciles. ¡Oh! ¡Arnando! Mi amor, pero estoy bien guaricano. ¡Villame ella! ¡Villame ella! ¡Villame ella! ¿Y qué le habías dicho con la avenida? ¡Ay! ¡Villame ella! Y así no te lo voy a subir porque eso fue lo primero que vi. Que no lo voy a cortar aparte. ¡Está bien! ¡Si te acaban! ¡Si te acaban no es mi culpa porque te lo estoy tirando a Benítez! Y tú sabes que a mí me intentes tener un fantástico. ¿Y si te acaban a ti por todo el gampón? ¿Quién mi amor? Al menos me van a acabar porque estoy resaltando las alturas de Tere Benítez. ¡Está bien! ¿Qué altura voy a resaltar yo? ¿Qué altura Tere Benítez? ¡No sé lo famoso de José Arias! ¡Jota! ¿Qué altura de Tere? La música que tú tienes ya cuando estás subiendo tu historia ya. ¿Qué más? ¡Vete! 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 No, ya no es loco. ¡Teme con la silla! Te voy a dar 5.000 ¡Vete! Oye, 5.000… 5.000. 5.000. 5.000 pues sí te lo ven a meter. Claro. Es que no. Es que ya sabe, las mujeres de Villamella son fuertes, las de Villamella. ¿Pero a que tú te referes con fuertes? Las mujeres de Villamella están durísimas. ¿Tú andas duro? ¿Y tú quieres decir que hay un poco fatal es que? ¿Tú andas duro? Eso lo dijiste bien. Es que es conmigo el problema, yo un tú pero como yo estoy, es conmigo el problema. porque los otros no me están topando, no me topen pero vos no te desestima de un beso que me lo voy a dar que te lo voy a dar, te lo doy no se va a dar es que no, que yo ni me le quiero hacer es que tú no, pero tú no eres guapo pero ella por lo apesa y es que él le quiere un beso a la menina pero la bonita es linda, tú te sientes que la bonita es fea yo soy más lindo que ella ella tiene que querer dámelo a mí oye, que babón no burro que ella va a vomitar porque ella me va a vomitar oh no, eso sigue mira, esos, mira vos esta cambra está doblada ponte para tu vida que yo me doble no, espérate mi amor así mismo, así mismo exacto mira, ahí si invento la mano en el fuego nunca voy a doble tú voy a seguir de la bomba no, porque ella está diciendo la verdad nunca voy a doble dura mucho la cena ¿eh? dura mucho también, ya lo están haciendo lo que pasa es que con carne antes de sanar ¿con qué? con carne antes ¿tú lo quieres sin vegetales y sin barrio? yo no te puedo un beso sin vegetales y sin nada ¿tú lo quieres? es conmigo, dale un abrazo dale un abrazo, Daniel tú es que él no se me pegue yo no quiero dar un abrazo no, tú, 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 dale un abrazo no, Daniel es mío y José Ariel no, yo no soy tuya mira, mira conmigo pero a la Belita tú le vas a darme porque yo no sé para qué jodas aquí en este video no, para que no, Belita tú no funciones con el número J primero, permiso a los dos se le invitó no es más, eso sabe más no, a los dos se le invitó y me gusta tu video así qué bueno que tú tienes ese segmento nuevo en tu canal todo el mundo y se usé todas las páginas sin corte y así, va a aparecer en casco eso, míralo míralo Camila, tú sabes que cuando yo no estoy en relajo no estoy en relajo ve, como yo me... por eso yo no relajo con nadie para que nadie relaje conmigo pero... no, 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 no cuando yo no estoy en relajo no estoy en relajo y tú lo sabes que yo no relajo con muchacha ah, yo soy muchacha yo no tengo que ver tú sabes que cuando yo no estoy en relajo no estoy en relajo pero tú quieres que la pares, mamá no, que siga pero es que no relajes conmigo que yo no relajo conmigo pero está incómoda no, no puede ser incómoda ah, mira, pero dime, suelta mira la que da... mira la que da... mira la que da... mira la que da más número oh! no, así no ah, pero mira la de ella la que da más número mi amor, pero ella se... ella se ve a youtube por diversión no porque ella quiere porque si ella se pone pa' eso créeme, amor esa sí no tiene sentido no, mira la que da más número, mira que dice jose aria de lambo la otra pero igual que tú mira mira no importa es que mira cuando yo también te lo voy a decir ella la número si no ella no tuviera contratada porque... gracias, por caldo lo que tú quieres tanto que tú la han visto tanta motividad que creaste ¡ah! ahí no sirvo, oye no, 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 pero es que no te invito con el que la gente no la pate no, 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 no me defiendas a mí que la gente sabe cuando sí no, 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 no te estoy diciendo nada más no, yo no te estoy diciendo nada más te hablo mal ella no me hablo mal este es lo que no igual que un porte para ti solo para ver si tú eres duro que eran es que yo siempre lo he hecho él no le habló mal él no le habló mal él no le habló mal él no le habló bien a todo el mundo por algo claro, porque tú vas a ver y tú me lo dices tú sabes que cuando yo no hago con la gente porque yo me muevo ¿Y eso sí es verdad? y tú el mundo lo sé y gracias a Dios triste no te verás porque no te lo que eres trabajador opacional me daste no, aquí yo me iba a dejar que Dios triste pero es por el pueblo oye por mejor nadie es que no hay que pelear hay que darme suerte todo ya que la no sueltan porque yo no tengo la foto con tu mirada de la cara no, él te imagina de que está hablando con una gente que la tiene como una mira, limpiarlo si yo no siento para que no para que esa gente no, 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 no por qué ya tenemos nada conmigo sabemos muchas personas en el video por favor que yo, que le molestó vamos 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 y por qué usted no va con un camino o algo tú le hiciste antes del video o algo yo te hice algo pero repóndeme sí o no te hice algo sí o no algo le hiciste tú mana porque usted te lo juro yo me encontré raro pero yo le dije ¿por qué tú me salvas así? y ella estaba como pero dispuesta porque cuando ella yo me hizo así toma toma y este que viene a rematar también a mí remate ya viene a vosotros y tú José Aria ¿cuál es tu arbolismo? pero fuiste tú que empezaste tú eres la barata es viales a la arbolería yo fui que empecé con ella sí, está lloviendo ay los amperes mana, pero hay no, menos nunca yo lo hacía ninguno y yo voy a tener que apilar el espalde porque yo no voy a dejar que la gente dime vea eso puede ser que a veces uno no tiene que cortar entonces vamos a disfuncionar yo no tiene que cortar y tú tienes nuevo calcio después la gente te va a coger para la voluntad tí y en ninguno es verdad es verdad entonces hay el conveniente de los Benetit ya tiene su nombre hecho con ustedes ay tampoco así Benetit está acá me voy a ir al canal mi conveniente su Benetit tiene Pamela Suez Mochizantos ay pero eso es tu comunicado ahora Camila pues ya eso es comunicado ahora tú no puedes decir que me diga Pamela Suez Pamela Suez ¿cuál es la dinámica de ahorita? y nos vamos a segunda pregunta ¿te consideras popi o guau 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 y por qué? yo me considero guau guau si de Villa México el de la Benete y ella sabe el de la Benete y ella se mueve pero espérate tú ve yo le he hecho una pregunta pero él tiene que meter la Benete y no la suelta pero es su respuesta ya porque tú dime ok yo me considero popi guau popi guau yo me considero popi guau porque a mí me gusta mi discoteca tú sabes con desbob y todo y tú ven te uy hermano mira ya dice ¿por qué? ya está el chiste ¿cómo va a ser? ya es muy famoso aquí y quién le vamos a matar no importa que le pidan dinero prestado eso va a ver porque le vamos a matar y que es peleando todo el mundo voy a llamar a usted para pedirle bien a los prestados y tú eres propio pero ya ni el entrecámara ¿qué? un cubano ¿entracámara? un cubano voy a llamar a Don Triste y le voy a pedir tres mil pesos prestados pero yo le he escuchado el hecho de Carla mi amor porque me estaba bañando tú lo cojiste de una vela tú nunca la coge yo estaba esperando que tú no me la cogiera para trancarte después de tú me llamen ahora como tú siempre haces ¿dónde tú estás? mira tú me puedes prestar tres mil pesos y esto lo pago en dos días lo va a prestar ¿verdad? y tú no lo hago la veniste hoy en la mañana fue ella y que tú vas a hacer ahora en la noche y voy a comprar algo de cena ahora y tú no me puedes llevar a cena a mi casa para ser mi compañera que me siento pila de triste era de checho y fue relajo también que me duele la hambre que me duele la hambre vea que la cobro pero no venga ahora que ella va a esperar y yo la compré con mucho sacrificio y mucho amor ella le dañó la broma pero te llamo ahora te llamo ahora me llamo a Rene a Rene a Rene ella tú le tiró a un trecho a Rene ¿no viste que él dijo que no la veniste tiramos voy a llamar Rene para la otra ay no no me gustan porque no te lo hablabas ni a usted mira a Rene parece que no a quien tú te llamas yo ok dale pero ponte aquí así mira así Rene ok yo voy a llamar dile yo voy a llamar dile abre ese borrillo me llamo me llamo me llamo me llamo René a Rene 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 brégame tres mil pesos y más o menos ¿pa' qué? más o menos ¿pa' qué? en verdad tengo que darle tres mil pesos a mami ahí que saco una televisión y por qué yo tengo eso a tu mamá está bien préstamelo pero tú me ha preguntado tres mil pesos por la mano porque tú no está bien tú tienes tres mil pesos Rene que me puedas prestar sí de qué cuenta qué cuenta te mando y tú me ha preguntado si yo quiero prestarlo Rene tú quieres tú tienes tres mil pesos que puedas prestarme y tú quieres prestarme ¿a cuánto pago? no cada vez que yo vaya al show yo te voy a dar trescientos pesos ¿trescientos pesos? pero tú no vas a terminar de pagar más o menos ya cuando tú no vas a cambiar la televisión y de todo dámelo en verdad que yo no sé si te lo puedo pagar está bien déjame una mano de cuenta está bien ¡hey! se tiene presta Rene pero cuánto pago ahora que el venido presta me cien mil pa' no, pero ya tú lo dañaste ahí ¿cien cuánto? cien mil oye yo pareco cien mil pesos dale Rene brome ahora que tú eres un hombre de trabajo adiós mira cómo está la venita por tu culpa pues que por mi culpa así no y pago ya me estoy disolgando y pago yo mira cómo él está grabando espero que sea ya para empezar el mío mojado ¿y por qué está grabando? mira la venita cómo está que ya porque ¿y por dónde está grabando eso? con mi canal ¿y este es el problema de él? me bajiste el contenido porque me he contenido un blog así un modillo ok vamos a llamar a Vilén a pedir el dinero prestado ay y después me te llamó a otra gente silencio bebé urgente estoy aquí en un restaurante y se me bloqueó la tarjeta tú me puedes prestar 10 mil ahora mismo ¿y qué le haces una con su mierda en ese restaurante? pedí churrasco y vaina pero ando con mami ay pero que yo quedo loca y sé que por qué no me inventan ay fue de repente dime juye para saber que salí o sea salí para afuera y tú llegas también es tu cuenta popular para que te encargas de nada ah pues te la voy a mandar ahora mismo un aplauso para Vilén yo te amo saluda al canal de José ah dale ay Dios mío yo voy a politización de comida dame 5 mil que me lo regale 5 mil ay no usted es mi nombre que yo he dicho que yo no prezo cuarta en la calle ah pero a mí sí yo soy especial gracias te amo yo no prezo dinero pero señores es un experimento mundial ella no presta dinero ella no no presta dinero gracias te amo bye bebe mua mua déjame ver yo espérate déjame ver yo ¿a quién me llamo? ¿qué loca? ¿y sin internet o pago que usted tiene? ¿y sin internet o pago que usted tiene? ¿dónde que tú estás mijo? estoy en Galliano bro o sea que aquí no hay mucha señal pero sin teta mira loco tengo un bobo ahora o sea que sacé la web financiera y de un pila de cuarto y me quedé bobo ¿para que tú me preteas aunque sea mil o mil quinientos dólares? pero no te lo mando por ser tú me pasabas a los otros de trabajo te voy a pasar no, a ver si tengo el ser pero te voy a pasar a la mitad por el show y te voy a ayudar con una historia que manden que se manden la vaina a sal o sol y hablo a sal o sol pa afuera pa afuera pa afuera pa afuera y todo a viral pa afuera métele la manguera yo se la trago entera eso es un palombe ey papera tú estás sano mi hijo tú estás sano no se intenta no se intenta pues yo sé que no lo veo 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 se escuchaba hasta los sordidos dale rey a lo bonito el único que le ha tan paliado es a ti mira Benite falta Benite ven Benite Benite ven por mi nada más por mi que nada más faltan 7 minutos vamos a grabarlo así 7 minutos faltan 7 minutos nada más faltan Benite de verdad al chile Benite tú puedes llamar y tú no te la amaras de que llamas dale un abrazo José dale un abrazo y te lo damos ya a José sí dame un abrazo pero es que es ya me dio un abrazo pero es que tú te pones también a la defensiva yo me pongo un abrazo yo niña un abrazo un abrazo cuando tú sabes papi yo me veo cuando tú es que ya no y por qué a ti no lo ves así pero por qué él no está hablando conmigo que Azar es conmigo para ver si yo voy a hablar con él ¿Para hacer? ¿Azar? un abrazo párate pero párate no se puede ella sabe de mi video Dios mío me va a dar la dinámica me va a dar la dinámica pero no me arrepujo porque yo te arrepujo pero ella no te arrepujo pero si ella no quiere un abrazo ¿todo bien? ¿cuándo pasa? si ella no quiere un abrazo no se arrepujo mírala no relajes conmigo no relajes conmigo mírala me va a dar el video mismo Camila, ¿cuánto traigo? me pasa mi teléfono no estoy relajando vamos, uno dame la prueba del celular, Camila no estoy relajando yo voy a todos los canales y yo me aporto a ir en todos los canales y cuando un video mío tú al mundo haces lo que quieras ¿qué fue lo que pasó? no, lo que pasó fue que Jota tu voz está grabándolo abre mi puerta pasame mi teléfono y yo que no, yo estaba grabando yo lo que quería no dije la verdad cállate yo dije que iba a grabar en estos días un segmento que iba a ser casa de José Comerciales a los famosos y yo iba a crear un segmento todas las semanas grabando sin cortar un segmento entonces hoy iba a ser 6 influencer en Airbnb y él tiene un problema que tiene un problema contigo y yo estoy aquí se la te quita conmigo tiene un problema con Jota se la te quita con Jota toda la f*** y Camila tú soy yo había un pila de gente ¿qué yo he hecho a ella? no, yo voy a faltar esa parte porque se nos puede salir así es que se nos va a salir ¿qué yo he hecho? ¿qué yo he hecho? si es que está dando tal la herida ahorita también tengo que joder a la mujer se la sale tanto pero tú no le dije la verdad yo lo que le dije a la mujer se la sale tanto pero tú no le dije la verdad eso me asará eso me asará yo le dije su verdad en su cariño ella no está ahí en la actitud que yo hago no sé diré el nombre de mi teléfono dale el teléfono a la veniste Camila ¿qué te dice? ¿qué te dice? yo estoy trabajando con un teléfono para su casa para su casa para esa crea música saque música ¿qué es que usted sirve? sacando música mi amor el que no discuta oye el que no me dijera de Luis ni como Castellanes tiene que ver es lo que hace el otro tú lo que haces es el otro es que tú no estés grave y yo estoy corriendo dinero igualito es que tú sabes que el buen mundo quiere el sonido no 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 la verdad es que Carlos haga 24 horas contigo no te queme gracias o el mundo pide un 24 horas coñequita amor pero yo no le digo yo no le digo si yo no le digo si yo no le digo mi corazón yo no le digo mi amor Yo no he movido de nuevo el programa. Mi amor, pero que si ya está contigo. Y a ti, y a ti, y a ti. Por lo menos Luis ni me llama y a ti ni a los poques te llamo a ti. Ni a los poques, mi. Todas las mañanas, en las noches, en las tardes, de madrugas. Ya Luis ni no saben de todo. Y tú, mi hijo de trabajo, a ti te llaman y tú estás de una me disponible. ¿Qué quieres? No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer. Mi amor, pero es que, mi amor, ella no está andando contigo. Tú está andando conmigo. Mira, así. Así. Un papel de mi tiempo. Así. Que si no tú eres otro, cáncer. Mira, no, mira. Mira eso. Mira eso, y que es cáncer. El nombre lo dice. Oye, y que es Julio. Vete para tu casa. Llega hasta diciembre. Yo estoy mala. A ti, mi reconocido, te grabo tu primer video, mi amor. No, 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 no. 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 ¿Cuánto llevamos, por lo menos? Más. Mírenle la pinta. Esa chancleta vale dos mil dólares. Por la humildad. Dos mil dólares. Por el respeto. Por el respeto. Por el respeto. Porque este es bueno, mi hermano, ¿no? Esa chancleta vale dos mil dólares. Mira como se ríe de una vestibrica de que dicen está bueno. La vaina tauta. Pero no metemele en el t*** si tú quieres la cámara. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Suelta eso, Camila. Dame un abrazo. Dame un abrazo. No me puedo. Y tú la pones para acá, porque ya, si no, no. Que haya un abrazo. Esta doble esa cámara. Esta cámara ni grabó en total. Porque ya no vas a sacar esta baila así. ¿Cuántos minutos teníamos? Que cuando llegue a que ustedes tengan media hora. No, no teníamos media hora, teníamos más. Es que hicieron los cortes. ¿Cuántos tenemos? Es que yo no sé que ustedes han grabado. Mi amor. 42 dice que tiene. Pero que yo me imagino que hay vainas que no vayan en este video o qué. No, la mayor parte porque aquí es lo que se discutió. Ven y terminó como... Ahí no hay como 5 minutos de video. No, 5 no hay como 20. Mirame si te tiró Don Trita. Don Trita aquí de ahí abajo. No pasa a ella ni sale. O sea, no pasa de pie y ella no sale de pie. ¿Y por qué tú no puedes pasar a Don Trita? Ay, Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque Don Trita no ha hecho nada. Ni tampoco. Mi amor, ese es mi amigo de Hidalgo. Dile a tomar un abrazo, por favor. No, pero ¿por qué tú no quieres hablar? Nada más, tú dices que te hablo mal ya. Que a ti respetó. Que a ti respetó. Que a ti respetó a tu siente. No, JJ le respetó. No, JJ le respetó. Que yo no le respetó a ningún lado. Ella fue que a mí no te respetaba. Pero ¿por qué miénteme ese nombre? Dios mío. ¿Quién? Jota. ¿Por qué déjelo? Suerte que mata. Cuando yo te abrazó mi teléfono, era a ti que te dices, dame mi teléfono, no tienes que visitar a fulano, que le puso el mar. ¡Cara, que! Abrazo de tres. Abrazo de tres, Jota. Diga, diga. Abrazo de tres. Abrazo de tres. Abrazo de tres. Abrazo de tres. Yo no te quería hacer conmigo. Conmigo. De verdad. 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 Ya. Voy acá. Voy hacia el diablo, José. Mire, yo no voy a hablar con ella. Camila, deja verlo. No me volvería a convenirte, que ella me la próxima me lo va a dar a mí. Cállate tú, pa' que no tengo otro pato. Mira, Camilo. El que me conoce, no estoy en chiste, no estoy en chiste. Pero suéltame en banda, Jota. Hola. Pero, pero, ¿qué haces? Está pasando con la cabrera, Jota. ¿Sabes que esta cadena no puede apuntar un jalón? Un jalón no apuntas una cadena. Tú sabes que... De la primera empujada, la cadena no existe. Ven pa' acá. Porque esta cadena de oro, deja que la gente vive esta pa' acá. Y son los dos. ¿Cuál era la cadena? Esta cadena apuntó un dinero. Esta cadena apuntó un dinero. No, no, no. Cállate. Míralo. Pero él sigue. Abrazo de tres, Jota. Míralo. No, no relajes con mi. Es que yo no te estoy en chiste. Tengo que hacer la cadena. Este es la camina. Yo me voy a dar la camina. Pues brilla. Que quieras hacer la galleta. Mira. Mira. Ve, ve. Ven, ve. No. No me voy a hacer bien. Y si tú vistes con tu actitud, me sigues siendo la concoreana. Yo voy a salir, me voy por ahí, y me voy a mi casa. No, Mara, porque yo no sabía que iban a estar así. Porque estábamos chile. Y yo había avisado a él. pero si estabas primero aquí, por el otro yo la defendí a Veni Imene, ok, ya párate párate Imene J nos está grabando la cámara vamos a darle ven Imene, ven grabando, entré, ya la actitud mira, mira dale el teléfono es una broma es una broma yo no la quería hacer te lo juro te lo juro te lo juro hay que dejar la repita es verdad, te lo juro es una broma ahora te hablo con placer por 24 horas vení 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 y yo le dije a Meriel, que tu la amas esta loca se va a coger conmigo no le deja de seguir la bloquea esa mamá mira me bloqueaste revisa mira, y yo te lo de a Camila, te lo conveniste que veniste se la cogiste una vez me parece muy inteligente es verdad, déjame ver de donde de Instagram me bloqueo, enséñalo, enséñalo y yo fui de 24 horas y no me bloqueaste yo te metí cuando y tu no me bloqueaste tú me bloqueaste de Instagram me bloqueo de Instagram enséñalo, enséñalo yo le dije de seguir de ahí vayan a ver este video mira, seguir también esa no es Camila, tu sabes que yo no hago conmigo ahora porque ella me va a llegar a mi casa ahora, espérate José dile que porque él no te importa viene la verdad mira que la bloquee yo la conozco se la va a coger conmigo me va a dar a mi y yo quiero hacer un saco ya sígueme por favor la gente que me sabe que iban a ver mi verdadera personalidad no ni siquiera esta cuando yo me quillo y me da para trompones y a mi me aruñó yo me contó yo me contó pero el que me conoce sabe que yo cuando me quillo yo no hay ni conmigo ahora no voy a hablar ya voy a hablar no voy a hablar no quiero ver la intro el verdad lo juro el abrazo no pues yo dije que ella no dice este hombre porque yo dije que la gente la música de mi papo le dije el titulo solo digo yo el amor como el copo que dice yo me gane de ahí pero yo me gane de ahí el titulo pero la verdad que uno tiene que beber ahí esta la intro y yo que no he comido desde la mañanita con el peri y esta gente con una ah y el taco entonces que ella viene con sus tacos puestos que esta mujer le gustan de en taco no tu viste que yo le di a don trito y yo me voy a buscar porque me estaba subiendo ya la mitad cuarenta mil likes y hago uno complaciéndola cuarenta mil likes pero mi amor como oro y esto le toca la oro no ella tiene un gusto pesado tiene que llevarme suave yo soy su mejor amiga tiene que llevarme a mi también no mi amor voy a ir a tanto voy a ir a tanto como a mi no me has hecho mis 24 horas voy para donde camina mira como dijimos mira como dijimos yo voy a estar neutra a veces la defiendo a ella a veces la defiendo a él eso porque me arrepia me dijo porque ella me estaba montando y ella dije es verdad porque es que lo que tu estas conmere y que yo me estaba conmere pero si no lo caes esta a ver por lo que una de la iglesia una de la iglesia siganme en las redes sociales y suscríbanse que todo el mundo aquí tiene canal mire ese video ella esta peleando todavía ella esta peleando todavía yo se que es una broma yo me la llevo yo vine a estar con jimene yo traje a jimene que camina va a ser un video para youtube y no trago a mi ayer pero yo nunca pensé que era pero hasta jimene se odia la mitad del video la mitad pero me dijeron que esto soy yo soy segundero tranquilo por eso yo dije que con jimene no vas a nada porque que jimene no me esta montando ni pilas ni tan no es que a mi no me sabe como montarte es que ella es como una persona como de vibra si en verdad si eso fue un esfuerzo que hizo y yo dije que es raro que tu te vas a dar la vida si si pero que coste que coste no porque tu sabes que tu te vas a dar la vida es personal no 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 que coste que lo de el si es personal es muy grande a ti tiene que encontrar la vida en Hollywood no mira de verdad yo nunca mira de verdad yo estaba que yo en mi cabeza decía señor si hay un cuchillo no 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 porque ella a mi nunca me la gente me gusta pira tuve que por si yo me llevo bien con todo el mundo porque yo se que yo solo se muy agresiva ahora porque tu todo a mi onda eres tu siempre por eso mismo porque me esta montando pira tu estas de que cuando se me defiende tu y se dice que jose pero ella ella la única no hay más gente importante si puse que se pone personal ella tu sabes tu sabes que lo sabes tu sabes que lo sabes ok hasta aquí hasta aquí el video de hoy mira ese video mira el otro suscribete dale like cuarenta mil likes y la complaco porque en verdad mira falta algo ahora no 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 no